¿Qué tal mis estimados herejes? Bienvenidos a Herejes, el podcast un espacio para conocer y discutir tópicos históricos, científicos, filosóficos de actualidad y cultura popular desde el pensamiento crítico y la evidencia disponible, intentando siempre encontrar el humor y el punto medio. Amigos, ya es octubre. Yo, su co-anfitrión Bobby, ya estoy preparado para los horrores que vienen este mes. Ya traigo mi gorra de stars para prepararme para los zombies. Les quiero presentar a mis co-anfitriones hermanos, amigos abogados del diablo, comenzando por Alejandro Bobás, que es Azpilicueta, el vasco. ¿Cómo estás, querido? Bien, bien. Soy lo más parecido a un zombie de nosotros tres, así que me parece apropiado que me presentes así. No lo sé. Casi todos los zombies son lampiños, güey. Ah, eso es verdad, pero yo soy medio verdoso. Si me miras con ojeras, me veo un poquito zombie. No. Ven, comer el cerebro y me arrancaron el pelo nada más. No llegaron. Era pura grasa. Menos mal. ¿Vos sabías, Bobby? ¿Vos sabías que el 13 de noviembre vamos a hacer el tercer show de herejes en una semana? No puede ser. No puede ser. Esta es una novedad de la que no estaba enterado. Sí, porque agotamos. Ah, no estuviste en el vivo del jueves pasado vos. Bueno, no importa. Agotamos las entradas del 12 de noviembre. Agotamos las entradas del show del 12 de noviembre de nuestro día. Y ahora lanzamos un nuevo episodio en vivo que se va a llamar Rasputin, Nostradamus y otras profecías, que no es igual al del 12 de noviembre. Vamos a volver a hablar de Nostradamus, pero vamos a contar otras profecías. Vamos a hablar mucho de Rasputin. El 12 vamos a hablar de Baba Vanga. O sea, es como que los dos se convierten en un mega episodio gigante. Así que el que quiera venir a los dos, más al de Podimo. Dijimos que los que venían a los dos era abrazo fraternal. Al que viene a los tres es nalgada deportiva. Así que nos van a acusar de acoso sexual. Pero el tercer show, Podimo, que quedan solamente creo que las del sorteo. El 12 ha agotado y el 13 de noviembre también en Círculo 69. También por Comedy Line las entradas. Así que por favor agoten ese también. Háganos felices. Que ese ya les prometemos que es el último porque el 14 a la mañana, el 13 terminamos de grabar y yo tengo que irme a dormir al hotel del aeropuerto y el 14 a las 6 de la mañana sale mi avión para Buenos Aires. Así que es el último show seguro. Qué bonito. Me da mucho gusto escuchar esta noticia. Y pues bueno, prosigamos, continuemos presentando a este señor, el Ghostface de este Scream llamado Ereges, el podcast. Vamos. Vas a tener presentaciones de Halloween. Sí, sí, estoy intentando hacer presentaciones de acuerdo al mes. Sí, sí, sí. Muy bien. Yo estoy muy contento, Bobby, porque me gusta mucho venir a estos episodios que no tengo que estudiar. Ah, no, este sí pude que estudiar. ¿Qué dice este señor? No, este episodio está chingón, güey, porque tiene, creo yo, no, no conozco todavía, no nos pasamos información de lo que va a decir cada quien, pero creo yo que... Pero medio nos la vimos. Nos la vimos, pero no la sabemos, pero no la conocemos bien. Nos la vimos, pero no nos la enseñamos. Eso, sí. Eso, eso. Sí, sí, nos la espiamos. Te siento que nos vamos a reír, nos vamos a enojar, nos vamos a todo, güey. Sí, sí, sí. Entonces, hoy se va a hablar de los Illuminati. ¿Cómo nacen estos señores, amigos? ¿Qué carajos son? ¿Cómo es posible que controlen todo? Cuéntenme, por favor. Bueno, voy a empezar desilusionándote porque no controlan un carajo. Pero, este sí, 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 sí. Si quieren podcast donde les den información estúpida como esa de que controlan todo o que manejan todas las farmacéuticas del mundo y evitan que se cure el cáncer, después le paso el nombre de otros podcast nefastos que transmiten esa información. Nosotros le vamos a contar lo que está documentado. Bueno, para hablar de los Illuminatis, te voy a leer una frase, mi querido Roberto. Vos me decís qué opinás de esto. A ver, adelante. ¿Qué te parecería una agrupación cuyo fundador dice esto? Nuestra intención es liberar gradualmente de todos los prejuicios religiosos a los cristianos de todas las confesiones y cultivar y reanimar las virtudes de la sociedad con vistas a lograr la felicidad universal completa y rápidamente realizable. Para ello, es necesario crear un estado en el que florezcan la libertad y la igualdad. Un estado libre de los obstáculos que la jerarquía, el rango y la riqueza ponen continuamente a nuestro paso. Con ello, no tardará en llegar el momento en el que los hombres sean libres y felices. Se me hace muy noble. Se me hace un objetivo chido para perseguir o tal vez un poco utópico. Bueno, vos sabes que para la sociedad alemana del fin del siglo XVIII era horrible. Fue objeto de persecución y de prohibición. Así que te voy a contar la historia de los Illuminados de Baviera. Los Illuminatis que sí existieron y que después dieron paso a todas las leyendas que persiguen hasta hoy. Estos, contrariamente al dominio mundial, estos eran los objetivos de los Illuminados de Baviera y en particular de su fundador, Adam Weishaupt. Adam Weishaupt había nacido en... Pido perdón a todos los alemanes que escuchan el podcast, ¿no? Había nacido en... Hay que armar de falta de baile. Ingolstadt. Ciudad del entonces... Estado independiente de Baviera y descendía de una familia judía convertida al cristianismo. Bueno, Adam Weishaupt había nacido en 1748, como les dije, en Ingolstadt, ciudad del entonces Estado independiente de Baviera y descendía de una familia judía convertida al cristianismo. Quedó huérfano desde muy pequeño, lo había cuidado su tío que se había encargado de su educación y lo había matriculado en un colegio de jesuitas. Recuerden que en este momento todavía los jesuitas no estaban prohibidos. Este hombre, hasta los 36 años, llevaba una vida burguesa normal, pero era un tipo muy inquieto, una personalidad muy inquieta. Y desde muy joven ya había entrado en contacto con las obras de los filósofos franceses. Entonces eso le había hecho tomar conciencia muy rápidamente sobre el poder que la monarquía y la iglesia tenían y cómo lo utilizaban para mantener a la población sometida y engañada. Entonces las ideas religiosas de los jesuitas no le servían, no le parecían sólidas para solventar un gobierno que le diera a la sociedad una vida mejor. ¿Ok? Entonces buscó su propia iluminación. Esto en un contexto en el que la masonería crecía permanentemente en Europa, pero a él no le interesó entrar en la masonería. Lo intentó primero, pero no le gustaron los ideales que en ese momento llevaba la masonería en Alemania. Lo vio más como un club social de poderosos. Y entonces él empezó una búsqueda propia leyendo sobre los siete sabios de Memphis, o sea, los siete sabios de Atenas, estudiando la cabala, estudiando los secretos de Osiris, y empezó a darse cuenta de que mientras más leía, más literatura y documentos aparecían que no eran los típicos del cristianismo. Entonces, con estas ideas, más las ideas de la ilustración y buscando darle a sus estudiantes, él era profesor en la universidad, una protección contra las intrigas generadas por los jesuitas, además de un acceso crítico a la literatura eclesiástica, funda la Asociación de la Sabiduría Secreta, que no era más que un grupo de lectores anticlericales, ni más ni menos en ese momento, en el que habría unos 20 miembros. Pero cuando él ve que esta gente se iba muy rápidamente hacia cosas que le parecían pérdida de tiempo, como la alquimia, por ejemplo, él decide dar un paso más. Entonces, con cinco de sus estudiantes, el primero de mayo de 1776, en un bosque próximo a Ingolstadt, funda a la luz de las antorchas una orden, una orden que va a ser la que se va a conocer como la Orden de los Iluminados. Tenía ciertas reglas, como que nadie podía acceder a ella por deseo propio, sino que tenía que ser invitado por otros miembros y que tenían que ser personas bien situadas, social y económicamente. Yo tengo una duda ahí, güey. ¿Por qué eso, Vasco? Porque lo que entendí al principio fue que él no estaba de acuerdo con ideales de la masonería justo por ese tipo de cosas, pero él sí las mete, ¿no? Sí, él las mete. A ver, no está muy claro porque no surge de sus textos. Lo que se entiende es que como él buscaba personas que estuvieran instruidas, las personas que estaban instruidas en general eran de esa alta sociedad y podían tener la independencia necesaria para poder separarse tanto de la iglesia como del poder. Eso igual es un tiro que le salió por la culata y después te vas a enterar por qué. Y terminó siendo el fin de los Iluminados de Baviera. Eso justamente. Justo de estos paralelos, algo que sí me topé es que él reclutaba de los mazones. Claro. Bueno, de hecho, ahora te voy a contar cómo fue eso muy determinante. Originalmente eran solamente tres grados, novicios, minervales, tomado de la diosa Minerva griega y minervales iluminados. La diosa Minerva, como saben, es Atenea también, la diosa de la sabiduría. Lo que el objetivo de esta orden era difundir el verdadero conocimiento o la iluminación. Por eso iluminati, no es que porque son elegidos, sino porque creían en la iluminación, en la ilustración, sobre los fundamentos de la sociedad, el Estado y la religión, pero sin los mandatos que mantenían a la sociedad en la ignorancia y en la pobreza. Como símbolo de la organización se elige Atenea y lo que buscaban principalmente era contradecir toda la instrucción dominada todavía por los jesuitas, pese a que habían sido oficialmente disueltos, seguían recluidos en las universidades y eso había generado que las universidades fuera más fuerte la búsqueda de los jesuitas. Bueno, él quería promover la razón y la filantropía, oponerse a la superstición y a la influencia religiosa en la sociedad. Quería cambiar la forma en la que se administraban los estados, no solo la religión, eliminando la influencia religiosa y brindando, como decía, una nueva iluminación. A partir de 1778 toma un nuevo impulso esta logia cuando un antiguo alumno de él la reorganiza y le propone un nuevo nombre de Orden de las Abejas en el que se imaginaba que los afiliados recopilaban el néctar de la sabiduría dirigidos por una abeja reina que era el fundador. Pero como a él no le gustaba esta idea de un fundador, solo él insiste en que sea la unión de los iluminados. ¿Ok? Ellos deciden que sea una orden secreta influenciados por lo que estaba pasando por los jesuitas y también por la masonería y acá también se ve otra contradicción que también termina siendo superdicional y para lo que vos preguntas. Yo creo que el modelo de todo lo que no era la religión oficial estaba volcado en las órdenes secretas y por eso es que lo seguían. Quizás también por una cuestión de protección personal, ¿no? Como en su momento fueron los ocultistas, ¿no? Claro, claro, claro. Y acá se da a Bobby un elemento que vos preguntabas respecto de los mazones. En 1782 llega una persona determinante para el crecimiento y también para el fin de los iluminados de Baviera que es el varón Adolf von Nijer. Adolf von Nijer. Que llega en 1782, él era un ex mazón y trae a mucha gente muy poderosa. Entre ellos, al banquero Meyer Amschel Rothschild. Hoy vale, antes de grabar, me preguntaba sobre por qué caía tanto el antisemitismo contra los Illuminati. Había tantas teorías al respecto y eso tiene que ver con que su fundador era un judío converso y que uno de sus miembros principales y económicamente más poderosos fue el varón Rothschild. Si en un principio los iluminados eran estudiantes, ahora había nobles, políticos, profesionales, liberales, médicos, abogados, juristas, intelectuales, literatos. Se había incorporado Goethe, por ejemplo, aunque dicen que Goethe era un infiltrado del rey para saber qué estaba pasando. Pero bueno, Goethe no solo se incorporó, sino que tuvo un cargo muy fuerte en los iluminados de Baviera y para 1784 ya había entre 2.000 y 3.000 miembros entre Baviera, el reino de Baviera y el resto de Alemania. Von Nietzsche, como les decía, tuvo un papel muy considerable en la expansión, había sido mazón y entonces le trae a los iluminados los ritos de la mazorería. No solo los ritos, sino que les hace que cada persona tenga un nombre simbólico, eso hace que Weinswald pase a ser espartaco, Nietzsche, Filón o el juez Zakswak, que era otro miembro poderoso, era Catón. Sí, es medio mamarano, es como ¿y qué caballero del Zodiaco eres tú? Sí, 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 aparte medio porno gay, ¿no? Espartaco, yo me voy siempre para ese lado, puede ser eso también. Bueno, los caballeros del Zodiaco están muy cerca de ser porno gay. también, también. Sí, güey, más Andrómeda, güey. Ese abrazo para calentar a cisne, uff. Buenísimo. Nietzsche también. Por favor, quiero imágenes, Isaac, quiero imágenes. Ese aporta, aporta a la agrupación que haya 13 grados divididos en tres clases, o sea, los hace parecer cada vez más a la masonería, pero seguían sosteniendo sus ideales. Ahora, acá empieza la decadencia, es un grupo que dura realmente muy pocos años, estamos hablando de 1784. Para el propio 1784, Nietzsche, Nietzsche empieza a generar discusiones de poder con Weishpout sobre el control de la orden, ¿ok? A tal punto que amenaza con delatar en una carta, amenaza con delatar a los secretos, a los jesuitas y a los rosacruces, de quienes tenemos que hacer un episodio también. Esto hace que Weishpout le empiece a tener mucha desconfianza y esto se suma al hecho de que Nietzsche con otro seguidor que agarra mucho poder que se llama Bode, o Bode, es B larga O-D-E, empiezan a buscar incorporar a gente demasiado poderosa y demasiado visible como el príncipe Carvall Hessenkassel, Ferdinand von Brauschwier, que era un duque, el duque de Gotha, el duque de Weimar, todos que eran absolutistas. Entonces, cuando buscan incorporar a esta gente se empiezan a ser muy visibles. Ahí es donde dicen que, por ejemplo, el duque de Weimar había pedido a Goethe que se incorpore para ser un espía. Esto genera que se rompa el vínculo entre Weishpout y Nietzsche y se llama a un tribunal para resolver esta situación. en este tribunal uno de los miembros es el propio Goethe, Herder y Gota, o sea, los más aristocráticos que se ponen en cabeza de este tribunal, lo que se ve ya que los iluminados estaban perdiendo su identidad original. Lo que resuelve este tribunal es que tenían que renunciar todas las autoridades. Eso hacía que tenían que renunciar Nietzsche y también Weishpout, pero Nietzsche dice sí, está bien, Weishpout va a renunciar pero es el fundador, va a seguir teniendo autoridad. En realidad el perdedor de todo esto soy yo porque me hacen renunciar a un cargo que él también va a renunciar pero que lo van a seguir escuchando y a mí no. Eso hace que Nietzsche renuncie pero lo hace de manera muy verbal, o sea, la gente sabe que renuncia. Entonces, esto trae, empieza a traer cada vez más más y más la tensión sobre la orden secreta además de que se empiezan a correr rumores como que eran asesinos de la ilustración me encantaría saber quiénes asesinaban para la ilustración que querían alterar el orden tradicional eso era verdad y que estaban infiltrándose en la función pública para alcanzar esa búsqueda del estado razonable que también era verdad. Pero al mismo tiempo ocurre algo cuando se da este tribunal y hacen renunciar a las autoridades otro que queda corrido del lugar es Joseph Utschneider Utschneider que era también un conde y que cuando se ve corrido de su lugar le envía una carta a la gran duquesa de Baviera para contarle todas las actividades de la orden. En esa carta cuenta cosas reales y también cosas inventadas que van a seguir hasta el día de hoy. Por ejemplo que la vida debía regirse más por la pasión que por la razón que el suicidio era algo lícito que se podía envenenar a los enemigos que la religión era un absurdo y que el patriotismo una puerilidad. Sugería que los Illuminati o los iluminados de Baviera además estaban conspirando a favor de Austria y en contra de Baviera y esto hace que el duque elector de Baviera que era el marido de la gran duquesa promulgue en 1784 en junio o sea imagínense 1782 entra Nietzsche para junio de 1784 el duque elector de Baviera promulgó un edicto por el que se prohíbe la constitución de cualquier tipo de sociedad no autorizada previamente por la ley el que dijo eso exacto y se ordena el cierre de todas las logias para las sociedades secretas una ley que las prohíbe como que se las pela ¿no? bueno más o menos pasó eso ellos creyeron que si se escondían un poco esperaban que capeara el temporal y iban a poder seguir actuando pero el 2 de marzo de 1785 el canciller varón de Christmeister el varón rosacruciano de Torring y otros cortesanos vuelven vuelven a insistirle al duque para que promulgue un edicto adicional que ya directamente prohíbe a los iluminados de Baviera y a los francmasones llamándolos por su nombre y considerándolos altos traidores y enemigos de la religión pero fíjate perdón pero fíjate como muy probablemente porque de aquí no este no al menos lo que lo que alcancé a leer de esa parte de la historia de ellos es que no tarda mucho en empezar a considerarse teorías de conspiración de no es enseguida enseguida que desaparecen pero lo que voy es esto a mí me parece que tanto hay de los iluminati como hay de los mazones ya sabemos no entonces muy probablemente las sociedades que no querían ser volteadas a ver si es que había otras sociedades secretas o otros sistemas políticos que no quieran que se abriera es que es muy interesante porque empiezan a aventar documentos falsos cartas y cosas de que ellos que tienen cierto control de cosas que para ese momento bueno no te olvides que acá estaban los jesuitas actuando como una sociedad clandestina los rosacrucianos también exactamente y contra ellos no ocurre nada de hecho tenían altos cargos en la sociedad bueno se producen registros domiciliarios se confiscan papeles se le quitan bienes esto se falsifican documentos como dice alejandro y esto hace que se consideren grupos muy radicales entonces el propio papa pio sexto en dos cartas al obispo de frixing le dice que la orden de los iluminados era contraria a la fe católica la policía bávara empieza a realizar detenciones interrogaciones y registros cuando detienen por ejemplo al juez Bonsuac que para ese momento ya era la mano derecha de Weinshaupt del fundador en los que encuentran documentos que consideraban muy comprometedores por ejemplo escuchen esto la creación de una rama femenina de la orden eso era inaceptable para la religión católica claro entonces el proyecto de fabricación de una máquina destinada a destruir archivos si fuera necesario recetas con tinta invisible bueno todo esto llegó a la prensa hizo que el nombre de Weinshaupt ya no pudiera ser ocultado y es un tipo que eventualmente tiene que escaparse de Alemania el conde Stolberg en abril del 85 la declara oficialmente suspendida después de las aboliciones temporales Bode escapa funda su propia asociación en otro lugar pero la tiene que abandonar en 1790 también en 1787 se promulga un tercer edicto en el que se confirma la prohibición pero ya con pena de muerte para quienes quieran seguir en ella wow pena de muerte a la madre 1787 1787 ok bueno ahí se promulga una histeria anti iluminista la gente empieza a acusar a todo el mundo de iluminio voy a decir que siempre que hay pena de muerte la gente lo usa para las brujas las brujas personales exactamente exactamente esto hace al escape de Weishaupt que tiene que huir primero tiene que admitir la fe católica en un tribunal eso le permite huir a la ciudad libre de Ratisbona y en 1787 a Gota donde se le da una consejería en una universidad y ya queda fuera de los dominios de Baviera ahí publica apologías sobre los iluminados de Baviera indicando cuáles eran sus intenciones por ejemplo la que yo leí al inicio del episodio pero ya no había forma de recuperar a los iluminados que terminan desapareciendo algunos se escapan a los Estados Unidos donde fundan logias mazónicas pero ya pero ya los iluminati para 1787 con el escape de él oficialmente desaparecieron y nunca más hubo una orden de los iluminados de Baviera lo que sí nació con la muerte de los iluminados de Baviera fueron todas las teorías de conspiración que siguen hasta hoy respecto de los iluminados y que ahora les vamos a presentar oye pero antes de eso en 1797 y esto refuerza un poquito lo que les estaba platicando porque hay un publicista francés que es un sacerdote y un sacerdote jesuita también a ver a Agustán Bajuel ese mero que él sugiere que sociedades secretas como la orden de los iluminados habían encabezado la revolución francesa de eso nos va a contar Bobby bueno pues vamos claro que sí corsario mira en 1797 que es 8 años después de la toma de la Bastilla y 2 años antes del golpe de estado de Napoleón Bonaparte ya lo comentábamos el ex jesuita Abbé Agustán Bajuel y el filósofo natural John Robinson publicaron escritos en donde decían que los iluminantes eran los que estaban detrás de la revolución francesa y en general esto pasó con los conservadores británicos ellos decían que había un complejo plan global para derrocar la iglesia el estado y la sociedad en general por medio de la infiltración de logias mazónicas y otras instituciones se supone que ellos ya se habían infiltrado a toda la élite francesa por medio de disfrazarse de jacobinos y su plan era derrocar la monarquía lo que pasó ya como en lo ideológico y esto lo dice un historiador que se llama michael taylor es que esta idea de los iluminati a los conservadores británicos les permitió tomar lo que si les gustaba de la ilustración mientras que podían descartar ideas como el igualitarismo el ateísmo entonces como que les sirvió para algunas cosas fue más este por utilidad para ellos que lo que lo tomaron y pues ellos estaban intentando defender instituciones patriarcales sobre todo de gente como mary wallstonecraft quien ella por si no la ubican yo no la ubicaba antes de esto ella escribió la vindicación de los derechos de la mujer en 1797 que fue una de las primeras primeras publicaciones feministas igual que otras mujeres entonces ella era como el enemigo y otras personas que escribían y que defendían estas ideas y esta narrativa Illuminati les venía así como anillo al dedo el proyecto Illuminati contenía planes para crear una sociedad exclusiva para mujeres que es lo que decía Vasco que iba a obedecer incondicionalmente a los Illuminati y decían estos queridos conservadores que el arma más poderosa de los Illuminati es una mujer libertina una mujer atea mientras tanto 300 años después a nuestra amiga María Midori en pleno 2022 le cierran la cuenta de Instagram cuando habla de trabajo sexual o sea miren el poder que ha tenido vayan a seguir a Midori no sean culos vayan a seguir a Midori por favor bueno entonces y además había otra cosa que además de las mujeres también le daba mucho miedo a los británicos conservadores que eran los irlandeses no porque pues en en 1798 ocurre la rebelión irlandesa este mismo historiador del que les platicó Michael Taylor dice que la idea de la conspiración de los Illuminati en la revolución francesa también les permitió atacar todo este movimiento irlandés entonces justo les vino este muy bien a estos señores en la revolución francesa y de aquí yo ya brincaría a como nos fue en Estados Unidos a menos que quieran complementar algo amigos la siguiente parte de la historia es en 1798 pero ya vamos a viajar un poquito más hacia el oeste vamos a cruzar el océano Atlántico y vamos a conocer un señor que se llamaba Timothy Dwight él fue presidente de la universidad de Yale y en un sermón que tituló el deber de los americanos ante la presente crisis él dice que esta nueva crisis es una aterradora amenaza a la joven democracia americana o sea se los Illuminati y este de verdad es la historia más chistosa que encontré alrededor pero perdón todo esto ocurría sin dar nombres de autoridades lugares donde se reunían personas nada o sea era la acusación más vaga de decir los Illuminati y no decían porque se juntaron en tal lugar porque escribieron tal cosa no había era acusar a alguien si era acusar a la sombra este claro de una entidad que había existido siete años era como culpar al coco ok 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 entonces este señor en este discurso dijo que el objetivo de los Illuminati era derrocar la religión el estado y la destrucción de la sociedad como existía en ese momento que pues si un poco pero esto más a los Illuminati de los que hablaba Vasco nada más que este señor años después decía que todavía existían y que estaban ahora amenazando a Estados Unidos y él dice que para lograr estos objetivos ellos planteaban que los asesinatos la carnicería y la guerra estaban justificados que ahorita que ya escuchamos el relato de Vasco ya vemos de dónde venía esa narrativa que era de estos documentos falsificados y todos estos testimonios raros y bueno al final si se quedaron los gringos con la idea de que la guerra funcionaba también para ese pedo pues pues sí eso sí algo algo muy actual pues mira otra de las personas que habló en este periodo sobre el peligro Illuminati fue Jedediah Morse no sé si le suena ese apellido pero este señor además de ser el padre de la geografía americana fue el padre de Samuel Morse el creador del telégrafo ah ok entonces este él igual que Dwight dio un sermón la diferencia estuvo en que él se obtuvo algo de apoyo y dentro de ese apoyo estaba incluido el del mismísimo George Washington que le mandó una carta diciendo no está muy cabrón lo que estás contando de eso tú tenías un dato no Ale si según esto bueno George Washington el primer presidente de Estados Unidos escribe esta carta al año siguiente o sea en el que era 1698 en la que decía que creía que se había enviado que se había evitado la amenaza de los Illuminati y esto provocó que pues metiera más leña a la lumbre porque mantuvo la idea de que esa orden todavía existía cuando no mames ya ya tenía un montón atrás que había valido madre y este y más tarde aparecen libros este y varios sermones se dan condenando al grupo sí pero lo que pasó después de esto está muy cagado porque el grupo como que cambia de afiliación y ahorita te voy a explicar cómo estuvo porque estuvo muy cagado pues mira esta idea de que los Illuminati querían derrocar el status quo venía sobre todo de los federalistas que en este momento denominaron a Thomas Jefferson como el candidato de los Illuminati o sea dijeron literal ese güey es el candidato de los Illuminati fue un movimiento político güey sí 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 yo creo que tiene mucho que ver tiene mucho que ver el nombre ¿no? claro güey como que Illuminati no ni sabían que era ni saben que es hoy la gente que los nombra pero el nombre es muy poderoso ¿no? sí me parece que tiene que ver eso ¿no? es una muy buena marca güey es una marca como para usar en contra ¿no? sí 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 muy bien pues sí sí yo creo que maestros del marketing aunque su empresa falló sí sí la empresa quebró pero la marca sigue sí 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 y pues mira lo que pasó después es que un predicador que se llamaba John C. Ogden él tuvo que mudarse de Nueva Inglaterra a Pensilvania y después a Nueva York después de que hablar en contra el clero congresionalista y él comienza a escribir una serie de cartas anónimas en un periódico antifederalista llamado Aurora en estas cartas Ogden aseguraba haber descubierto una conspiración en la que él decía que Dwight y Morse podían hablar en contra de los Illuminati que conspiraban para destruir al país pero todo eso era un frente porque la verdadera conspiración era que ellos eran los verdaderos Illuminati vos hablás mal de los Illuminati porque sos Illuminati eso es pero no se vayan muy lejos cuando hablamos bien de los mazones nos dijeron que éramos mazones hoy alguien va a decir no es que los dereces son de los Illuminati claro sí 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 pues mira Ogden en un principio puso a Dwight en la mira a quien acusó de utilizar su posición e influencia en Yale ya ven que él tenía una posición allá muy importante con fines partidistas y pues sí o sea el tipo era clave entre los federalistas Ogden argumentaba que por supuesto que los federalistas hablarían en contra de los Illuminati porque y cito querían despistar a la gente de que ellos eran realmente de los Illuminati o sea para no será que el podcast nefasto este que escuché que iba a decir el nombre pero no lo voy a decir porque me fijé que tiene 30.000 seguidores no lo quiero hacer crecer con nuestros 12 pero este pero el podcast ese que habló tantas estupideces sobre los Illuminati diciendo y que lo produce Univision ese podcast no es que es no mames tan seria cadena wow sí claro diciendo que por ejemplo bueno lo que decíamos que todos los famosos son Illuminati lo que vamos a contar después a lo mejor ellos son Illuminati los dos conductores que una se llama Daphne me acuerdo a lo mejor Daphne es Illuminati los dueños de Univision son Illuminati voy a sumarme voy a sumarme a tu club de conspiranoia vos sos Illuminati Daphne por eso acusas a los Illuminati de otras cosas que terrible pues mira si quieren les sigo contando que pasó después de que Ogden empezara a escribir estas cosas pues uno diría wey o sea la primera conspiración ya era una pendejada ¿no? y luego llegó este wey que tampoco tenía ningún o sea aunque aunque alguien quiera pensar que el lado de Jefferson era el más noble porque el lado de Dwight pues quería imponer más como la religión organizada en un lugar de más estatus pero la realidad es que Ogden hablaba desde la ignorancia completa y se estaba inventando mamadas entonces lo que empezó a pasar es que los escritos de este señor se comenzaron a replicar desde Baltimore hasta Nueva York y muchos periódicos que aunque no publicaran las cartas y ahora es una hora de coche pero en ese momento era un montón en tu burro hacías un chingo de tiempo era todo Estados Unidos si literal pues estos periódicos o sea muchos si publicaban tal cual las cartas y otros aunque no publicaban tal cual lo que le había escrito mantenían como esa línea editorial de que los Illuminati estaban en Inglaterra y que era este grupo de federalistas y se tiene documentado que en reuniones la gente dejó de brindar o ya no brindaba por Jefferson sino por Dwayne que él era el editor de la Aurora y por su valentía al desenmascarar esta atroz conspiración y pues bueno al final esta esta elección estuvo muy reñida entonces pues no podemos atribuirle solo a esto la elección de Jefferson pero pues la realidad es que siga no y este podría ser uno de los factores de por qué lo hizo como ven ok les tengo también si quieren los 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 simbolismos dentro del billete del dólar porque pues ya que estamos hablando de Jefferson sí 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 dale ya que estamos pues miren lo primero o sea lo que más llama la atención y todos lo hemos visto y todos hemos dicho esto sí está muy raro es el ojo no pero originalmente es un símbolo cristiano dado que los primeros ejemplos de su uso conocido se pueden engondrar en el arte religioso del renacimiento para representar a dios uno uno de los ejemplos está en el cuadro cena en maús pintado por el renacentista por tormo en 1525 y bueno más anterior a esto sabemos que los egipcios ya representaban el ojo solamente entonces es correcto entonces pues ya en cuando se iba a crear el billete sabemos que jefferson franklin y adams se reunieron para proponer símbolos que fueran plasmados en el diseño del billete del dólar y ellos sugirieron el símbolo del ojo para que representara la divina providencia como ya se estaba usando ellos o sea se representan un triángulo porque esta es la divina trinidad tiene estos tres puntos y este y el el brillo pues es la divinidad de dios ok el el símbolo sobre el que está el ojo es la pirámide ellos no la propusieron es tan chistoso ellos no proponen ese símbolo pero terminen el billete la pirámide se supone que representa la fortaleza porque es un método muy eficiente de apilar piedras y que no se caigan y se ve que la pirámide no está completa pues ese es un símbolo o intentan simbolizar que sigue siendo construida el país sigue siendo siendo construida en la base de la pirámide se ve que está en números romanos el año en el que se declara la independencia de estados unidos que es 1776 también hay un águila calva que es endémica de estados unidos el escudo que trae escucha a Dafne Dafne dijo que lo de 1776 era porque era el año en el que se habían fundado los illuminati no digas mamadas si no las dijo las dijo Dafne ah bueno así que perdóname Mary Jane bueno entonces está el águila también en el águila se ve que está sosteniendo un escudo que tiene una barra horizontal que simboliza la federación con 13 barras que representan los estados que existían en ese momento arriba del águila hay 13 estrellas que representan a los estados de la federación en una de las garras que si la vemos de frente es la garra izquierda el águila sostiene una rama de olivo que simboliza la paz y en la otra garra trae unas flechas de 1801 a 1807 en las monedas el águila cambia de garra entonces si fuéramos nosotros el águila traeríamos las flechas en la derecha y el olivo en la rama de olivo en la izquierda y hubo algunos periodistas y diplomáticos que dijeron no sabes que está muy agresivo porque nosotros sabemos que todas las águilas son diestras y si tú traes en la mano derecha las flechas es porque es una señal de guerra entonces se revirtió esta decisión algo que le llama mucha atención a los Illuminati es a los Illuminati pendejo a los conspiranoicos es la repetición del número 13 a los Illuminati no les llama la atención nada porque no existe así que eso gracias seguro eres Illuminati wey soy yo ya me traicioné a mí mismo somos Illuminati pues mira esto es algo que les llama mucho la atención a los conspiranoicos que es la repetición del número 13 porque en la rama de olivo tiene 13 hojas tiene 13 frutos arriba del águila hay 13 estrellas la pirámide tiene 13 niveles y hay 13 barras en el escudo también no sabemos si es coincidencia o no pero el billete pero no había 13 estados en la fundación de Estados Unidos y 13 fácil la explicación sí yo creo que igual ya había una catorceava y le dijeron no 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 aguándanos aguándanos por la simbología si no se nos va a la mierda toda la simbología iluminati te aclaro una cosa no les gusta conspiranoicos ellos se llaman teóricos de la conspiración sí también me lo contó Dafne bueno un último dato es que el billete tiene estas dos leyendas la primera dice anuit coeptis que significa favorece nuestras empresas y pluribus unos que es de muchos uno y a los conspirano como era a los hipotéticos teóricos de la conspiración eso les causa una furiosa erección porque tiene 13 letras cada una de estas son hermosos son hermosos que de todos uno está explicado lo que significa es porque de todas las colonias se formó un país o sea no es mucho más complejo están hablando de la formación de colonias sí 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 bueno pero o sea que no es un símbolo illuminati o sea que este rip que o hizo ese símbolo cuando no hizo así cuando los denunció después te voy a hablar te voy a hablar de eso y pues aquí aquí se termina esta fracción de no hay más conspiraciones no terminó ahí sí afortunadamente la raza humana la raza humana este tomamos nuestra razón y capacidad de pensamiento la aplicamos y se dejó de hablar por completo así no corsario no pues es que déjenme les digo que no cabrón madre este la idea de que los illuminati o algún illuminati eh dominar el mundo lo controlara we nunca desapareció del todo y eh bueno hoy en día sabemos que todavía se infiltra en la en la cultura popular ahora les voy a contar de si está cabrón pero hay un momento que a mí me parece que que cuando se empezó a enfriar esto le dio más fuego a la a la hoguera más leña a la hoguera porque en 1963 se publica un libro que se llama Principia Discordia ajá y ese libro promueve un sistema de creencias alternativo conocidas como el discordianismo esto bueno se supone que llama al anarquismo a la desobediencia civil este bueno sus seguidores eran un desmadre y a este grupo se une un escritor Robert Wilson algunos algunos seguidores de este discordianismo empiezan a enviar así pues cartas documentos y la chingada de eventos trascendentales culpando a los illuminati ok es tanto te estoy hablando de eventos como el el asesinato de de John F. Kennedy no así de ese tipo de cosas y no pues esto fue obra de los illuminati entonces Wilson más tarde va a escribir un libro en compañía de otro autor creo que era Robert Sheer no me no estoy muy este no me acuerdo muy bien pero creo que era ese güey y este que se llama The Illuminati si te acordas pero lo estás escondiendo porque sos illuminati si si no fueras illuminati lo tendrías pero así totalmente sí perdón igual que Bobby te acuse de eso para mí es porque él es iluminati ¿sabes qué? necesitamos el meme de los Spiderman que bueno que Bobby y yo no vamos a controlar el mundo porque si Bobby y yo controlamos el mundo como hacemos comerciales valió mal no te lo permito mi participación en el comercio impecable yo estuve perfecto mira no me quieras embarrar bueno yo entonces nada más bueno pues este este libro se trata de pues el las tierras la tierra conspirativa de los illuminati ¿no? y inspira a un nuevo género que es la ficción conspirativa que luego a la que luego se va a pegar las novelas como la de Dan Brown que todo se desmadre sin esto no habría código de Vinci claro exactamente entonces y después los illuminati van a ser conectados con el satanismo con todo lo que quieras con lo que quieras es el es el este los registros akashicos de la conspiración los illuminati puedes poner cualquier cosa le puedes poner adentro algo así pero bueno antes de que sucediera todo esto a lo que después nos va a platicar vasco que ocurre en la cultura popular hoy en día y le vamos a contar algunas historias de conspiración bastante absurdas que si siquiera pasan la primera el primer renglón sin cagarte de la risa pero bueno antes de eso hay un momento que a mí me parece este muy interesante porque es la la carta de Albert Pike que es a eso es buenísimo a Mancini a Mancini esto pasa el 15 de agosto bueno no pasa pero está dotado como el 15 de agosto de 1871 para quien no sepa Pike fue un general confederado durante la guerra civil en Estados Unidos y miembro del Ku Klux Klan y uno de los máximos pensadores y filósofos de la amazonaria escocesa Mancini por su lado junto con Garibaldi fue el gran líder del resurgimiento italiano padres de la república así es bueno pues esta carta se supone que predice tres guerras mundiales Pike habría señalado que a partir de 1900 vendrían dos grandes guerras que tienen que tenían como objetivo derrocar el zarismo y destruir el nazismo es decir bueno estaban prediciendo la existencia del movimiento que lleva Hitler al poder estas dos guerras habrían de ocurrir en la primera mitad del siglo XX y el resultado era pues que se iba el auge del comunismo que entonces se posicionaría con igual con una igualdad de fuerza con el cristianismo luego vendría una tercera guerra mundial que se va a llevar a cabo entre el islam y el sionismo político aquí empieza como que el antisemitismo del que hablábamos hace rato y esto va a provocar la desaparición completamente del cristianismo bueno pues obviamente no es necesario decirles que la carta es una mentira es un bulo dijeron que estaba en el en el en el british museum no así es así es se supone que esta carta fue recuperada por william guy car que era un exoficial de la armada inglesa y en un libro que él escribió que se llamaba satanás el príncipe de este mundo o sea ya por el título no mames pero luego ahí pone la carta güey y pero esta lo peor es que el bueno no lo peor el diario de son tampoco es así como que el más el más serio que había güey pero ellos fueron los que la publican y este se vuelve como que viral güey el libro de william y bueno pues la la primera guerra es importante le estábamos citando porque para el tema de hoy resulta que guy car en su libro esta guerra había sido provocada bueno él decía que esta guerra había sido provocada con el fin de permitir a los illuminati derrocar el poder de los sares güey y hacer que ese país o sea Rusia se convirtiera en una fortaleza para el comunismo ateo pero pero fíjate la enredadera que hizo cabrón porque una vez que ocurriera eso entonces se iba a dar una nueva lucha donde se derrocaría al nazismo y una y ya una vez atados todos los cabos el comunismo sería utilizado para destruir a los otros gobiernos y debilitar a las religiones existentes pero esta carta apareció en plena guerra fría claro güey claro pero con fecha con fecha 1871 supuestamente y el original estaba guardadito hagan de cuenta que era como cuando quisieron confirmar el nacimiento de Juan Diego y la carta apareció en Querétaro en el 2000 y pico pero así igualito si esto me da la sensación como de placas de oro de Joseph Smith ándale ándale todo es igual bueno pues entonces el güey dijo no William Carr dijo no lo que pasa es que la carta me la dio a mí un cardenal que era José María Carlos Rodríguez que era un antimazón de Santiago de Chile y en el cual al cual no sé cómo cayó en sus manos pero bueno él se la dio y lo último fue que dijo que esa carta estaba en el museo británico ahí la tenían guardada y que mucho tiempo antes había estado ahí o sea que que había estado como que en el poder de ese museo pero como como que quiso hacer otro 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 este misterio como si el museo no lo dijera o no sé bueno el chiste es que hubo ya el museo se tuvo que pronunciar y decir oigan no mames saben que nosotros nunca hemos tenido esa carta a nuestro poder mira que nos hemos robado el british dijo mira que nos hemos robado cosas y que tenemos cosas que no deberíamos pero justo esa carta no la tenemos dijo el british museo pero si quieren les ofrezco un sarcófago egipcio o este traje samurai que tengo aquí no mames pues así estuvo cabrón tuvo que decir este cabrón pues está nada más pues armando un desmadre con la leyenda urbana que son los illuminati como muchos que vamos a ver en un futuro porque si nos ponemos a analizar todas las las teorías de conspiración que existen hoy en día o que han pasado a lo largo de la historia que hacen referencia a los illuminati todos están atacando un grupo que quiere controlar el mundo y además ese grupo es una minoría que de alguna manera necesitan que desaparezca o que quieren que desaparezca en su momento fueron los judíos se salió bien secta de que siempre el que escribe acerca de los illuminati está diciendo nosotros somos los buenos y ellos son los malos a los que tenemos que derrotar aparte es impresionante como todos estos le adjudican intenciones como dictatoriales o autoritarias o de gobiernos unipersonales cuando los iluminados de Baviera eran lo más democrático y liberal que se te puede ocurrir para esa época es como tergiversaron todo de nuevo porque lo único que quedó es el nombre es impresionante pero aparte lo que a mí me da mucha risa es que siempre terminan con la misma idea del nuevo orden mundial nuevo orden mundial ¿sabes de dónde viene eso? ¿de dónde? el otro día me enteré que la trascendencia de lo del nuevo orden mundial es porque hubo un discurso de creo que George Bush padre en el que habló de que se tenía que ir en la búsqueda de un nuevo orden mundial en el que las naciones unidas en un discurso en las naciones unidas lo dijo en el que las naciones unidas pudieran tener herramientas efectivas para ayudar a los países y a sus mandatarios y los conspiranoicos tomaron que George Bush era un iluminati y que lo que estaba haciendo en esta búsqueda del nuevo orden mundial para los mandatarios era otorgarles el poder de controlar el mundo y de ahí viene pero es que lo del new world orden viene de ahí de un discurso de 1991 pero aparte no tiene ningún tipo de consistencia porque los que según esto ahora son del nuevo orden mundial serían enemigos o sea son enemigos jurados del pensamiento de George Bush padre entonces güey no tiene sentido nada que en realidad están todos juntos en realidad están todos juntos pero es que aparte de todo lo que a mí me revienta a la cabeza es que la gente dice la gente poderosa se quiere apoderar del mundo a ver güey la gente poderosa es dueña del mundo güey no es como que hay otra que vos no conoces que es la que está por encima y se quieren destruir quieren destruir la gente pobre a las comunidades bajas eso ya lo hicieron sí güey no y además son las que más les funcionan para trabajar en sus empresas cabrones no es como que si la destruyen se van a la chingada ¿sabes qué dijo esta conductora de podcast que empieza con D y que conduce un podcast que transmite estupideces? dijo que a las a las farmacéuticas internacionales que son todas de propiedad de Illuminatis le dijeron a ella porque no lo afirma no dan la cura contra el cáncer porque le sirve más todos los tratamientos que hay contra el cáncer y que le sirve a las farmacéuticas que la gente viva poco ¿me puedes explicar qué lógica puede tener eso? nunca en la historia nunca en la historia el ser humano tuvo una vida tan larga pero ella tiene otros datos vos sabes a cuánto venderían la cura del cáncer todos los países del mundo la comprarían como compraron la del COVID pero el COVID también fue obra de los Illuminati por supuesto por supuesto bueno ¿se quieren reír para terminar? yo si me quiero reír más ¿quieren terminar riéndose? les voy a contar sobre el programa Monarca Divas MK Ultra si quieren saber qué fue MK Ultra vayan a escuchar Leyendas Legendarias que tiene un episodio espectacular sobre MK Ultra fue un proyecto de la CIA de los 70 en el que experimentaron con lectura telequinesis hay una película que se llama El hombre que hablaba con las ovejas creo o algo así buenísima sobre el proyecto MK Ultra pero cuando cerró el proyecto MK Ultra en la década del 70 no dejó de ser como los Illuminatis un objeto para los conspiranoides y ellos están convencidos de que hay un proyecto que se llama Monarca Divas MK Ultra que es de los Illuminatis en el que buscan utilizar a divas del pop mundial no para controlar a la sociedad convenciéndola de todos los mandatos de los Illuminatis ok este entonces ellos dicen que las divas del pop viven controladas por esta sociedad secreta de los Illuminatis con el afán de llevar a la gente de la tierra a un nuevo orden mundial si exacto hay miles de artículos sobre esto algunos dicen que los Illuminatis son reptilianos otros dicen que son mazónicos otros dicen que son satánicos como en un huevo de reptil bueno ahí exacto ese tipo de cosas bueno entonces dice que los Illuminatis llevan a cabo el programa de control mental MK Ultra que la CIA oficialmente cerró pero en realidad no lo cerró sino que lo trasladó a las divas del pop con estrellas y celebrities ahí entra Monarca como la mariposa que es un proyecto de control mental con propósitos sádicos perpetrado por la elite mundial en la industria del entretenimiento pero como son tan sádicos este proyecto secreto lo van tirando mostrando la simbología del proyecto Illuminatis en sus shows en sus videoclips y cosas así ok entonces por ejemplo las divas MK Ultra se dividen en dos categorías las beta o sex kitten esto lo escribió uno de esos que te gustan a vos Bobby como se llaman los incel esto lo escribió un incel los odio pero me parecen unas criaturas fascinantes con sus sombreros las betas son por ejemplo Katy Perry que nunca pudo salir de su lugar de esclava sexual eso dicen los conspiranoicos perdón los teóricos de la conspiración pero también están los teta término que también usa la cienciología que son los que vienen por ejemplo de familias satánicas multigeneracionales como Perry Hilton y entonces están en una categoría más alta entonces hay webs yo entré a mirar los archivos de estas webs que son de hace unos años como Vigilant Citizen o el blog Divas MK Ultra o autores como David Icke que dicen que todo el imaginario pop mainstream es un catálogo de símbolos de los Illuminatis que se están riendo de la humanidad y buscando el reino de la amoralidad o sea que ahora los Illuminatis ya son amorales ya dejaron de ser lo que eran realmente tampoco son los que buscan el dominio mundial sino que buscan el mundo de la perversión que tiene que ver con el libro de Satanás es el rey del mundo vale si no te vas más lejos bueno dice que las cantantes en general son esclavas sexuales captadas por MTV y Disney que son dos empresas de los Illuminatis exacto que reproducen los mensajes a través del control mental utilizando en la operación monarca el carisma sexual y el atractivo físico bueno ahí ya saben que no somos bueno el corsario puede ser Illuminati a lo mejor además divas y es claro y entonces eso sí divas no 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 discúlpeme yo no yo soy un poco divas yo soy un poco divas bueno pero porque soy argentino es como lo estándar bueno entonces los símbolos la mariposa que puede ser un tatuaje o un complemento y es el símbolo del proyecto MK Ultra por ejemplo cuando Katy Perry salía con alas de mariposa en realidad no era que tenía un diseñador espectacular sino que estaba mostrando el logo del proyecto MK Ultra ¿se acuerdan el episodio de los Simpsons que los cantantes juveniles en realidad están mandando mensajes del ejército exacto ese es lo mismo bueno cuando se muestran tigres panteras o animal print se está mostrando los impulsos bestiales sexuales y esto incluye a Hello Kitty si hay un si hay un tal ya güey esto está escrito por un viejo miado conservador sí pero es que además te quedas vos como vos que te dedicás a fotografía cine y esas cosas es como que yo te voy a leer todo te quedas sin imaginario no no ya no hay nada tablero de ajedrez en blanco y negro es la dualidad entre el bien y el mal espejos o cristales rotos es la tortura mental y la destrucción mental a la que está expuesto el cantante por el proyecto monarca diva CMK Ultra las jaulas o cadenas muestran la esclavitud física y psicológica que tienen hacia los iluminatios están mostrando su condición de esclavos el rosa púrpura y los colores del arco iris muestran el púrpura es el color de la reprogramación y el arco iris representa la división psicológica y la creación de alter egos pero a ver cómo funciona o sea tú estás viendo MTV porque es 2003 de nuevo y ves todos estos simbolismos estos tigres estas mariposas y cuando llegas a ver todos estos dices ah no mames me reprogramaron ya soy un ser amor lo empezas a imitar lo empezas a imitar y de ahí te vas a la moralidad y a la esclavitud ya sos un sujeto del marketing de los iluminatis bueno imitar a Marilyn Monroe es la manipulación y la falta de individualidad ponerse orejas de Mickey de conejita o el look de Alicia en el país de las maravillas es la infantilización y el yugo y si además de todo esto no entró ninguna de estas cosas dicen que cualquier símbolo evidentemente ocultista sorpresa es ocultista como un pentagrama una pirámide el ojo de Horus las calaveras o cualquier otra cosa de satanismo o sea Marilyn Manson es lo más iluminati que hay ok bueno y les voy a contar la mejor porque no todos son esclavos hay algunos que son líderes y quiero cerrar con esto que es brillante los líderes se supone que son Jaycee y Beyoncé ok no es cierto porque Beyoncé sí es la reina entonces que me lleve a donde quiera Beyoncé yo me hago iluminati me hago cristiano bueno hay una explicación muy lógica vas a terminar dándoles la razón le pusieron a su hija de nombre Blue Ivy y qué quiere decir Blue Ivy son medio narcos para poner nombres la Brian no mames qué es eso con todo el respeto que me merece Blue Ivy Blue Ivy sí qué oso ahora cuando conozca a Beyoncé vas a ver que me reí de su hija de su hija el 13 porque el 12 está gotado y el 11 es para podismo que no está en Estados Unidos así que el 13 van a venir bueno cuando venga que traiga y por favor tomen hoja y lapicera les pido por favor porque tiene una hija que se llama Blue Ivy y Blue Ivy es born living under evil Illuminati very youngest no seas cabrón güey que en español que en español sería algo así como nacida bajo el poder demoníaco la Illuminati más joven ok entonces con todo eso les alcanzó y tienen imágenes en las que se ve a Beyoncé reproduciendo ahora le voy a mandar a Isaac para que la suba un bafomet o cosas así que demuestran por ejemplo la evidencia es que Rihanna es como una pupila de Jay-Z y le hizo cantar a Umbrella y la Umbrella quiere decir que estaba bajo el paraguas del Satanás y de los Illuminati que la chingada no oye entonces Satanás es un caballero porque estaba lloviendo y le prestó el prendo no pero es que llovía Dios y es él lo tapó con el paraguas era la avenida yo vi a la avenida del señor güey claro vos sabes que tuvo tanta tuvo tanta difusión que la propia Beyoncé en videos siguientes empezó a poner imágenes Illuminati cagándose de risa no así que bueno nada Brindis Pierre se rapó en el 2007 porque quería escapar de los Illuminatis Lady Gaga es su mascota más activa por eso muchas de las imágenes son Illuminati en fin sería como si Zulander fuera de la realidad digamos eso sería lo que es esta teoría de las monarca divas MK Ultra y con eso tiro el micrófono y me despido no mames no hay manera de salirte de los Illuminati güey para ellos todo lo que te echas un pedo y no mames ese pedo se hablas en contra sabes que yo creo que estos que están denunciando a los Illuminati y que están intentando desenmascarar el proyecto monarca ellos son los verdaderos Illuminati totalmente 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 sí ay cabrón no mames antes de ir ándale ándale platícanos díganos que es es buscando información sobre las las este las teorías de conspiración de los Illuminati que existen sobre los Illuminati me di cuenta que el algoritmo con el cual o en el que estás alimentando constantemente con tus búsquedas y con lo que lees en internet pues de alguna manera te ayuda a o te o no te ayuda pero si lo haces si buscas en fuentes que son fidedignas o lo más cercano a algo real fuentes científicas no sé revisadas por pares en fin entonces pues los resultados que te van a dar de una búsqueda de conspiraciones son todas aquellas conspiraciones que han sido descubiertas como falsas o que son falsas per se o sea no sé que nada esta madre no puede ser porque pues según la historia bla 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 entonces creo que saber buscar en internet o analizar fuentes que vale la pena leer o que te van a dar o que te van a dar este evidencia disponible fuentes reales pues ayuda mucho a que no caigas en este tipo de de este de bulos porque finalmente el que alimenta el el algoritmo eres tú güey no si entonces yo los invito o los Illuminati o los Illuminati pero si empiezas a buscar cualquier teoría de conspiración y tú te crees esas cosas y vas y te metes pues tu algoritmo te va a empezar a aventar información de ese tipo y te va a producir un sesgo de confirmación respecto de las cosas que no siquiera has comprobado o has encontrado alguna evidencia disponible entonces este yo los invito a que alimenten su algoritmo bien y este para que cuando les pidan que estudien esos temas batallen en encontrarlos porque vienen pues archivos de Harvard archivos de universidades prestigiosas en donde de alguna manera detectan las herramientas para encontrar por qué algo no puede ser cierto o por qué algo no tiene ninguna evidencia científica vos sabes quién una vez fue muy interesante que habló de eso de alimentar el algoritmo Diego Ruzarín en un episodio de su podcast él hablaba mucho de cómo había que alimentar el algoritmo para justamente lo que estás diciendo vos para que te salgan cosas que realmente te sirvan como que ninguna de nuestras búsquedas es inocente en ese sentido ¿no? el problema fue es muy buena la recomendación mi único problema fue que yo a partir de eso me empezó a aparecer Diego Ruzarín porque yo lo alimenté con Diego Ruzarín o sea entonces bueno nada alimentenlo con herejes si alimentar sanamente el algoritmo es parte de la receta segura de vibrar alto recuérdenlo ok 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 este que bonito amigos que bonito episodio sabes que es bonito también Bobby cuéntame por favor de las bellezas de esta vida suscribirse a Patreon de herejes el podcast ¿por qué? porque hay un montón de cosas de burradas que yo dije acá y que después van a quedar para Patreon y entonces las pueden ver en Patreon porque mis mis socios me van a censurar eh no nunca jamás me censuran yo me autocensuro pero el único censurado en este podcast es el Corsal tenemos cosas que no están en los episodios tenemos episodios completos nuevos ahora sale un nuevo una nueva dinámica un nuevo episodio exclusivo para Patreon en el que que no tiene nombre todavía en el que Larva va a traer un tema que nosotros no vamos a saber cuál es y vamos a tener que tratarlo igual que nos sugieran cómo le podemos poner a este nuevo espalda sí, póngale nombre al nuevo contenido eh tenemos entrevistas exclusivas tenemos tenemos el corto de Bobby nuevo tenemos eh tenemos de todo tenemos todas las entrevistas de Sin Libros entonces tenemos el contenido exclusivo de Caro Hernández Solís entonces a partir de 5 dólares pueden tener nuestros pre-shows eh pueden tener viejos vivos a partir de 8 dólares pueden tener el contenido de Caro Hernández Solís a partir de 12 dólares todo el contenido dentro de esos viejos vivos estás tú así que este suscríbanse suscríbanse a Patreon empecé como Marta de baile y terminé como un viejo vivo o sea son sinónimos eh suscríbanse a a Patreon de herejes el podcast por favor sí sí si no han escuchado la temporada exclusiva de Podimo pues ahí está también síganos en nuestras redes sociales estamos en TikTok en Instagram en Facebook en Twitter en todos estamos sí hay una cosa más hay mucha gente que está escribiendo diciendo que todavía no le llega la confirmación de Podimo paciencia tengan paciencia porque hay algunos que están que mandaron el mail y todo pero que todavía no pasan sus 45 días una vez que pasen sus 45 días les va a llegar la invitación ok sigan suscribiéndose a Podimo por más que pase el show porque vamos a subir un nuevo episodio sobre los Borgia y además de todo el contenido y además el show en vivo que hagamos para Podimo se va a subir a Podimo así que si no pudieron venir a ninguno de los shows ese es el que va a quedar grabado exacto tienen 45 días gratis con el enlace que está en la descripción y lo último es individualmente en redes sociales nos pueden encontrar como vasco.reje corsario.reje bobby.reje exacto entonces vayan a ver las estupideces que subimos y este fue otro domingo de no ir a misa y escuchar herejes el podcast que claramente es Illuminati se hace audio chavos bandas es el triángulo yo también haz el triángulo corsario adiós adiós queňs